Me parece que sos la mejor noticia o quizás la única buena noticia que ha tenido la gente de San Lorenzo hoy. ¿Cómo te sentiste vos en el regreso? Bien, bien, recuperándome de una lesión que te lleva bastante tiempo, como más de 7 meses. Pero a la vez triste porque no se pudo ganar. Si bien arrancamos ganando, que eso siempre a veces es bueno, perdimos. Y la verdad que creo que después del gol, creo que bajamos un poco y fue un poquito superado. ¿Por qué les estás contando tanto marcar goles y tanto, sobre todo, conseguir resultados aquí de local? No, no le encontramos la vuelta. No tenemos aplicación, no trabajamos la semana. Tenemos llegada hoy, como te dije, arrancamos ganando. Pensando que por ahí iba a ser un partido como el de Rive, que también arrancamos ganando y después manejando la pelota. Pero nos empataron rápido, creo que eso fue un poco la clave y después nos pudimos, digamos, concretar las que tuvimos. Gracias, Pipi. No, a ustedes. Con Mario Volati, en este caso, bueno, ¿cambiaron algunos insultos de la semana pasada por aplausos o jugaron un muy buen partido hoy? Sí, jugamos un buen partido. Nos debíamos a nosotros mismos, más que todos, un buen partido como este. Bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien y pudimos revertir el partido pasado. Y aparte, para ganar un clásico, y digo, ¿prenderse en la pelea por el campeonato o todavía hay que encontrar otro tipo de objetivos? Sí, sirvió para dar vuelta un resultado, un mal partido del anterior y nada más, estamos ahí. Lo que más queremos es conseguir buenos resultados y veremos qué pasa en el final, nada más. Gracias, Mario. Gracias. Con Luciano Vieto, bueno, me parece que el partido que probablemente soñaban como ideal para llevarse un resultado como este hoy. Sí, bueno, el partido hoy fue importantísimo haberlo ganado. Más que todo por la derrota anterior que hemos tenido contra el River. La verdad que sirve para tener mucha confianza ahora. ¿Coincide el resultado con el mejor rendimiento de Racing en el torneo? Sí, creo que por ahí se reflejó uno de los mejores partidos del torneo hasta ahora. Esperemos seguir allí, mejorando todo lo que tenemos que mejorar. Muchas gracias, Lucho. Hasta luego. Se hace rogar el goleador de Racing, una cosa de loco. Dos goles en un partido. No, bueno, goleador no. La verdad que tuvimos un buen partido, empezamos perdiendo. Supimos remontarlo hace mucho, no ganábamos un partido, no lo dábamos vuelta. Hace dos años, me parece. Era un desafío que teníamos y lo pudimos cumplir. Aparte de ganar el Clásico, no se había podido con Independiente, no se había podido con River, hoy se pudo con San Lorenzo. También nos sacamos una espina de los Clásicos. Como vos lo dijiste, contra Independiente, contra River no lo pudimos hacer. Hoy pudimos ganar a San Lorenzo, un rival muy difícil. Así que ojalá sigamos por esta senda. Si empiezan a ganar de local, ¿van a pelear el campeonato? Y es lo que queremos. Nosotros jugamos siempre a ganar, a veces jugamos bien, otras veces jugamos mal. Siempre intentamos ganar, hoy se nos dio, así que ojalá que lo sigamos haciendo. Felicitaciones, disfruta.